El día 18 de mayo se cumple el centenario nacimiento de San Juan Pablo II, un papa fundamental en la historia de la Iglesia reciente. Vivió todos los acontecimientos importantes, o prácticamente todos, del siglo XX y fue el que introdujo a la Iglesia en el siglo XXI. Además es un papa que tiene una vida absolutamente cinematográfica. Fue obrero, sindicalista, seminarista clandestino, actor de teatro. Pero un papa polaco, el que vio también esa caída del muro, ya digo, la verdad es que es una vida absolutamente cinematográfica y de hecho es una vida que se ha llevado al cine con algunas películas más que notables. El documental que ahora presenta José María Zavala, que es un periodista que ya habíamos visto un par de documentales sobre el padre Pío, es un documental que en principio aborda la investigación que se hace para comprobar, para averiguar, investigar el complot que hay para asesinar al papa. Aunque esta premisa narrativa después se abandona para hablar de algunos aspectos de la vida y de la personalidad y del mensaje de San Juan Pablo II. ¿Qué tiene a favor este documental? Pues la fuerza del personaje, algunas imágenes inéditas y algunos testimonios pues la verdad es que bastante interesantes que aportan mucho. A mí me ha parecido sobre todo llamativo el testimonio del postulador de la causa, de canonización y algunas narraciones de milagros y favores obrados por el papa. ¿Qué tiene en contra? Que la realización cinematográfica es un poco pobre, el guión es algo episodico y la edición también es excesivamente sencilla. Quitando esto, que es una parte importante desde el punto de vista cinematográfico, pues nos queda un documental bastante interesante para los que quieran conocer o conozcan, pero quieran recordar algunos aspectos de la vida de este papa que, ya digo, materia tiene para mucho más que un documental.